Hola a todos mis queridos amigos del Caquetá, yo soy Andrea Noreña, voy para el reinado nacional del bambuco en presentación de todos ustedes, quiero darles un saludo muy especial a la Brigada 12 que está trabajando muy fuertemente por la paz de nuestro país y también invitarlos a que me acompañen en este festival folclórico y reinado nacional del bambuco en la ciudad de Neiva a partir del 29 de junio al 2 de julio, así que los espero, espero contar con todo el apoyo de ustedes y recuerden, yo soy Pasión Caquetá. Esto es Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional. El Caquetá.